Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo voy a mostraros cómo hacer esta tarjeta pop-up. Espero que os guste y empezamos. Para la base de la tarjeta necesitaremos una cartulina de tamaño A4 y lo único que vamos a hacer con ella es doblarla por la mitad. Para la decoración del interior vamos a empezar por una cartulina de 8 x 14 cm. Vamos a dibujar una línea a 2 cm del margen superior. Ahora vamos a dibujar tres líneas verticales a 1, 7 y 13 cm. Vamos a eliminar estas piezas de aquí y cortaremos por estas líneas dándole un pequeño ángulo. Y ahora marcaremos el resto de líneas para doblar. Ahora vamos a doblar las dos pestañas más grandes hacia adentro y las dos más pequeñas hacia afuera. Y la central también la vamos a doblar hacia afuera. Ahora le daremos la vuelta y en el cuadrado de la izquierda dibujaremos dos líneas verticales a 2 y 4 cm. Para poder continuar necesitaremos dos piezas de cartulina de 4 x 8 cm. Y dibujaremos dos líneas verticales en cada una, a 1 y 7 cm. Y marcaremos todas estas líneas para doblar. En cada una de las piezas vamos a doblar una de las pestañas hacia adentro y la otra hacia afuera. Ahora tendremos que pegar estas piezas sobre las líneas que hemos hecho, asegurándonos de que la parte central se queda alineada con la línea. Podemos pegarlas abajo del todo o dejar un pequeño margen para que no se vea directamente. Y la pestaña tiene que quedar hacia adentro. Ahora vamos a plegar estas dos pestañas hacia adentro, aplicaremos cola y las pegaremos sobre la tarjeta. Tenemos que asegurarnos de que la línea central de esta cajita coincida con la línea central de nuestra tarjeta. Ahora vamos a aplicar cola sobre las dos pestañas pequeñitas y simplemente volveremos a aplastar la caja para que se peguen en su sitio. Cuando hayamos aplicado cola, simplemente colocamos la tarjeta hacia arriba y presionamos. Y ya están pegadas en su posición. Ahora necesitaremos una tira de cartulina de un centímetro de ancho y haremos una marca a la mitad. Puede ser del largo que queramos y de hecho necesitaremos varias como estas. Y enseguida vais a ver por qué. Marcaremos esta línea para doblar. Aplicaremos cola en el medio y presionaremos para que se quede completamente pegada. Yo voy a usar estos troqueles de globos, pero podéis utilizar lo que queráis. Tendremos que coger cada uno de ellos aplicar cola en la parte trasera para unirlo a una de estas tiras que acabamos de hacer y cortarlo cada vez de un largo diferente. Solo tendremos que tener cuidado para que no sobresalga por encima de la tarjeta. Si lo preferís, en vez de cartulina negra para estas piezas, podéis utilizar acetato transparente para que no se vea y parezca que los elementos flotan. Ahora tendremos que pegar cada una de las varitas en cada una de las solapas interiores. También podemos pegarlo en la parte trasera y en la frontal. Tendremos que tener cuidado de que los elementos no golpeen esta parte de la tarjeta. También podremos pegar alguna en esta parte. Y con esto nuestra tarjeta ya estaría prácticamente terminada. Solo nos quedaría decorar la portada y dársela a quien queramos. Si el vídeo te ha gustado dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por verme y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.